Si es que soy tan buena persona y tan buen marido que vigilo como Olivia duerme y la despierto cuando se pone a gritar como loca, que si no soy yo quien se lo provoca no me gusta, y digo yo que si lo primero que ve es mi hermoso rostro, pues se le pasaría todo el susto, y es que además soy imprescindible que si no estoy yo, aquí la gente se descontrola, que Walter se pone en la cabeza el transistor ese y como que no lo necesitábamos más loco, que encima se pone a hablar del túnel es para entrar en Harvard, pues como que yo no me voy a poner a cavar ahora para hacerlos que no quiero estropearme mis perfectas manos y además no creo que ni mi mujer ni mi hijita querida estén por la labor que están casi a la resca, casi como una pelea de gatas, pero que no se preocupen que tengo cariño para todas. Pues como que queda Astrid, así que ella seguro que hace los túneles en un plis plas, pero resulta que Walter dice que ya estaban hechos, pues un problema menos, aunque luego casi lo he tenido yo que no se como Walter entraba por esos agujeritos, que casi me quedo atascado en uno, que no lo entiendo porque el ámbar adelgaza. Y resulta que llegamos y estaba todo ambarizado, que lo había hecho mi padre, que menuda idea genial, que incluso había allí una cámara de vídeo donde decía que tenía una película, que espero que fuera la última de Crepúsculo que me la perdí, y para que la pudiésemos ver teníamos que ir a donde estaban los observadores y dar la luz, que era una cosa de lo más facilita, sobre todo para mí. Así que hemos aprovechado que ha venido uno de esos partidarios y me he puesto su uniforme que me quedaba como un guante y eso que yo tengo mejor cuerpo que el tío gordo ese. Y mi mujercita querida me ha pintado con mucho amor su marca y Walter me ha dado un ojo de cerdo tatuado y con mi niña de mi corazón nos hemos colado donde los malos, que un observador me ha mirado así como muy fijamente que seguro que ha olido que me había manchado los pantalones, jolines que cambié lo grandos calvos. Pero yo creo que no tanto como nieta de mi vida, que la he tenido que parar los pies que ésta se me volvía loca por nada, que tenían allí la cabeza de su amigo, y que parpadeaba, que fuerte que fuerte como diría mi parienta, que parecía que estaba vivo, pues que no se preocupe, que la meta en una urna de cristal y aquí no ha pasado nada, que tendrán unas charlas muy divertidas, aunque solo podrán hacer eso, y a mi que me hubiera gustado tener nietos, pero habrá que aceptar a mi yerno tal como es, bueno, mejor dicho al cacho de mi yerno, y digo yo que si se casan el tal Simón sí que sería el cabeza de familia, y que no es ninguna broma. Así que después de estos momentos tan entretenidos hemos vuelto a nuestro escondite y resultaba que estaban jugando a la guerra de las galaxias con rayos láser y que antipáticos que no me habían esperado, pero bueno, que me he desquitado que he sido yo quien ha sacado el premio, que era la cinta de casete, que Walter ya podía haberlo grabado en otra cosa, que menuda antigüalla, lo que pasa es que la película no iba sobre vampiros, jolines. Que era Walter diciendo tonterías pues vaya toalla, tanto esfuerzo para nada.